Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, hoy estamos en el día 52, desatrasándome de algunos videos que le debía, porque hay que rebuscarse la papita y YouTube no me da muchos ingresos, me da centavitos y el arriendo vale más que centavitos, me demora un poquito pero aquí estoy de nuevo, estamos en el sector de la 14 de Calima, si han mirado en muchos videos anteriores, este punto siempre las colas es de pan de cada día, colas, filas y más filas, aún así se observa en muchos puntos, en metros de distancia y algunos centímetros donde la gente como que se trata de aglomerar o preguntar, hablar entre sí, socializar, en fin, recuerden que ese es el año del distanciamiento social, no abrazos, no picos, no manos, nada de esas cosas, todo por el codo y a un metro o dos metros de distancia. Hoy les voy a traer unas tomas de estos puntos de aquí de la ciudad, lo que es Alamea, lo que es el centro y aledaños en las horas del mediodía, porque normalmente a estas horas también se hacen unos pequeños trancones en algunos puntos de la ciudad, puede ser una hora pico porque algunas personas salen a almorzar, viceversa, en fin, entonces vamos a ver cómo se ve la movilidad en este punto. La otra semana les voy a traer algunos puntos de la ciudad, avenidas principales, cómo es la movilidad, ya que estamos en el cuarto ciclo de la cuarentena y entre poco vamos para el quinto ciclo y ya creo que cuarentena como término se va a acabar y estaremos con otras clases de videos. Estamos en el sector de la calle novena, aquí son las canchas Panamericanas, este es un punto donde empezó Cali deportivamente a crecer, esta es la capital del deporte por excelencia aquí en Colombia, aquí está la Liga del Valle y muchas competiciones a nivel regional y ya quizá en los departamentales y bueno, los nacionales y muchos que van hacia los olímpicos, así que un saludo a la Liga del Valle, a la escuela del deporte que está aquí a mano derecha después de los puestos de cholado que veo que algunos quieren abrir pero ya dentro de poco van a abrir sus puertas. También una invitación a los vendedores informales que por favor tengan como medidas de prevención, no podemos salir a la loca en el sentido de que vamos, abramos y ya no. Hay que abrir con las medidas de prevención y protección, significa que toca condonar el área, no se puede quedar ninguna persona ahí, no se puede tener mesas donde haya más de 5 o 6 personas, no por lo menos una persona, en fin, después ir, desinfectar, tener gel antibacterial para que las personas mismas se laven las manos ahí, sería muy bueno, en vez de tener saleros, en vez de tener servilletas, vamos a tener gel antibacterial en todas las mesas, en lo posible, porque sabemos que es un año que hay que convivir con eso, el virus sí o sí va a seguir aún hasta que ingrese la vacuna, hasta que ingrese la vacuna nos vamos a contagiar si no nos cuidamos. Acá el sector de los bancos de Alameda, Champaña, observa que como ya es medio día, están cerrados, algunos de ellos ya están abriendo puertas, o sea, de 8 a 12 y de 2 a 4, para que lo tengan presente, bueno, no es hasta las 12, es hasta las 11, si no estoy mal, para que lo tengan muy presente, que algunos bancos, no solamente detienen hasta la 1, sino que detienen su horario habitual. Observen aquí algunos puntos de este sector, el comercio está abriendo poco a poco, se ven algunas medidas, pero aún así, falta más cultura ciudadana, porque pronto aquí en la cámara no pude detallar, pero cuando miraba a los lados, había algunas personas que salían sin tapabocas, hay otras que salen con tapabocas, pero lo tienen mal puesto, o sea, la idea es que mantenga siempre, para cubrir sus bocas y nariz, no para tenerlo en el cuello, ni para tenerlo en las manos, ni para tenerlo colgado ahí mal puesto, porque apenas se lleve el colgado, o bamboleando en el aire, pues ya no sirve porque el tapabocas se va a infectar, se va a llenar de virus, bacterias en general. Este es el sector de la Galería Alameda, y aquí también se vende mucho lo que es el pescajito, así que un saludo a todo el sector de la Galería Santa Elena, perdón, Galería Alameda. Esta es la conexión hacia la calle Quinta, esta es la calle Quinta, y hacia el lado derecho está el colegio Santa Librada, lo que más afectado de un modo u otro son los colegios y universidades, porque están cerrados, están en la orden, lo que yo digo es que por a finales de agosto, a comienzos de agosto, no sé, vuelven a abrir paulatinamente las escuelas, universidades. Aquí yo me formé en Santa Librada, un saludo a todos los libradunos y a todas las maestras, maestros que trabajan día a día por nosotros, por educarnos por un mañana mejor en las instituciones educativas de la ciudad y del país. Seguimos en la calle Quinta, vamos directo a lo que es el centro, observo que la calle Quinta se ve despejada, no se ve trancones, estamos al mediodía, excelente. Eso sí, cabe aclarar que en esta cuarentena por lo menos la cuestión de movilidad ha disminuido muchísimo en el sentido de que ya no hay trancones, o sea, la movilidad excelente, o sea, ya no se ve esos trancones, por lo menos en este punto, aquí se arma una trancon horrible, aquí se arma horrible porque primero hay un semáforo y luego sale la intersección que coben para el centro y los que coben para el túnel, para el hundimiento. Entonces esto aquí es horrible, los que saben, saben que algunos puntos de la ciudad al medio villa y en horas pico es terrible y más que bueno, la hora pico viene porque salen muchos estudiantes de sus colegios, de las universidades, en fin, en Sena, entre otros, entonces en algunos focos de la ciudad hay el trancones impresionante. Un saludo a toda la parte cultural de la ciudad, estamos aquí cerca, este es el Teatro Municipal, un hermoso sitio, esperemos de que siga en auge después de la cuarentena, aprovechemos los espacios culturales, vamos a los teatros, apoyemos el teatro, apoyemos el arte que es importante, aquí en Cali hay mucho talento vallecaucano, que sale para el exterior, que sale para Bogotá, para Medellín, para los canales regionales y les pedimos de que también salga para lo que es el cine, porque hay muy poquitos colombianos en Hollywood, son contaditos, pero si apoyamos el arte, el teatro, los buenos talentos de la ciudad, seguro van a viajar y vamos a tener Óscares, Grammy, música, en fin, mucho más en cuestiones artísticas para nuestro país. Este es el punto donde siempre las colas es terrible, ¿por qué? Porque aquí están los bancos, esta es la catedral. Un saludo a todo el sector bancario, tengamos presente que ojalá después de la cuarentena, la pandemia, ya hayan digitalizado a más del 60%, 70% de los usuarios, porque es importante, los usuarios no pueden seguir haciendo colas. Hay muchos procesos que nos mandan a hacer en los bancos, en vez de hacerlo digitalmente, así que mucha precaución en esa parte y no más colas en los bancos, que los bancos han rompido filas, taquillas, digamos así, récord de audiencia en las colas y en la calle. Ese es el sector de la fortuna, aquí se vende lo que son las gafas, ventas celulares, asesorios, repuestos, y observen aquí la 14, es el punto de esa andrecito, algunos establecimientos comerciales empiezan a abrir puertas, pero recuerden, el espacio público hay que cuidarlo muchísimo, no saben cómo el virus se puede propagar aquí, si no tenemos medidas de prevención. En unos videos anteriores ya expliqué lo que está pasando con el centro, el centro está abriendo a la loca y es indignante que nosotros mismos no tengamos cultura. Ya dije una vez que es indignante cómo las entidades públicas no pueden hacerse cargo de procesos o casos extremos en la ciudad, porque hay un video acerca de ello que se llama la cuarentena al desnudo, ahí se observa de que la alcaldía o las entidades públicas o privadas no están preparados para esos casos, solamente están preparados para casos que devengan un pesito extra, digámoslo así, hay que ser sinceros y claros en esa parte. Pero también es indignante que no tengamos nosotros cultura ciudadana, cultura de la prevención, cultura sanitaria, porque es que también es cuestión tanto del usuario como el empleador, el empleado, los negocios informales, formales, todos, ahora son todos, sin importar de a dónde vengamos, religión, porque de cara a todos somos iguales, a todos nos llega el virus y nos infecta, nos muere, perdón, nos mata, en fin, hay que tener prevención en esa parte y mucho cuidado con eso. No siendo más, déjenme en la cara de comentarios qué opinan sobre la cuarentena, qué opinan con todo eso que está pasando en las ciudades principales, acá en el país, en el mundo entero, cuídense mucho, cuídense, cuídense a sus seres queridos, lávense en las manos, los desenofetes en muy bien a la hora de ingresar, por favor, esto no es un juego, si les quieren mucho, gracias por el apoyo, vamos creciendo poco a poco, ya venimos con otro video, hasta la próxima, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!